Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar unos espaguetis de arroz con pollo, camarones y verduras. Ingredientes, 250 gramos de fideos de arroz, 250 gramos de camarones previamente adobados con sal, pimienta y ajo, 2 filetes de pechuga partido en tiras, previamente adobados también con sal, pimienta y ajo, media taza de zanahoria picada en julianas, media taza de pimentón verde y rojo picado en julianas, media cebolla cabezona partida en rodajas, 2 cucharadas de cebollín picado, salsa soya, sal, pimienta y aceite de oliva. En agua hirviendo con sal, agregamos los espaguetis y los cocinamos durante 11 minutos, los vamos sumergiendo y mezclando en la medida en que vayan ablandando. Cuando la pasta esté, la retiramos del fuego y la escurrimos. Mientras se hace, vamos agregando aceite de oliva en una sartén, lo dejamos calentar un poco y empezamos a sofrir las verduras. Agregamos la cebolla, el pimentón, las zanahorias, salpimentamos un poco, no mucho porque la sal, la salsa soya contiene sal. Mezclamos y salteamos durante 2 minutos. Agregamos el pollo, salsa soya y sofreímos hasta que el pollo se quepique. Agregamos los camarones, masa alfa soya, dejamos 2 minutos más a fuego medido. Agregamos los fideos previamente escurridos. Mezclamos. Agregamos un poco de cebollín, dejamos un poquito para decorar. Un minuto más a fuego bajo para que se integren los sabores y retiramos del fuego. ¡Gracias!